Y por qué hoy tiene más carga de emoción que otras veces, si has tenido muchos títulos. Bueno, este ha sido un año muy duro para mí. He tenido una lesión muy grave y, joder, me he emocionado, coño. No pasa nada. Eres auténtica, Isa, y a las auténticas le pasa eso. Y, bueno, esta lesión me ha dolido mucho, ¿no? Porque me ha dejado fuera una temporada muy rara en la que yo sé que el equipo necesitaba ese impulso. Y también, bueno, el poder ser el último año aquí también me llena de mucha satisfacción y de mucha alegría porque esta ciudad de Salamanca me ha dado un cariño que ni mi propia ciudad me lo ha dado. ¿Por qué miras ahora eso? ¿O la mente juega esa mala pasada y lo piensa sin querer? Bueno, porque siempre piensan, ¿no? Ya hubo una otra vez que también pensé que quizá pudiera ser la última. Y siempre que lo piensan me entra una cosa por el cuerpo porque son tantas alegrías las que he vivido aquí en esta ciudad, son seis años. Bueno, es normal que lo piense, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa y, si pase lo que pase, será bonito. Víctor, ¿esto cómo se vive? ¿Cómo se expresa? Es que no sé. Es que... Es así. Está feliz, Víctor. Esto es increíble, Víctor. Disfrútalo porque te lo... Lágrimas de Marta Zargay, emocionada. Marta, esto ha sido increíble. Increíble. Creo que nadie se esperaba una final así. ¿Qué se siente ahora mismo? Mucha alegría, sobre todo, pues, orgullosa de poder disfrutar esta final en Salamanca y de llevarnos el título delante de toda esta gente. ¿Qué decimos de esta gente? No hay palabras. Enhorabuena, Marta. Gracias. 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 Gracias.